Hola cocinillas, soy Eva de mi canal Repostería Positiva. Hoy vamos a hacer esta bonita tarta con una decoración de isomalt. ¿Iso qué? Isomalt. El isomalt es un edulcorante que se obtiene a partir del azúcar, pero a diferencia de este, posee un bajo impacto en el índice de glucosa en sangre y contiene la mitad de calorías. Además, el isomalt es un ingrediente muy versátil en repostería ya que podemos modelarlo y colorearlo obteniendo de este modo un sinfín de nuevas creaciones. Necesitaremos 100 gramos de isomalt, un tapete de silicona, una espátula de silicona, un recipiente alto o un tarro, un cazo pequeño y unas pinzas de tender la ropa. Si queréis, también podéis usar moldes de silicona para hacer formas. Vertemos el isomalt en el cazo y lo calentamos a fuego lento hasta que se derrita. Removiendo con la espátula a menudo. Cuando se haya derretido por completo, esperamos a que haga burbujitas o, si tenéis un termómetro de cocina, a que llegue a la temperatura de 110 grados. Entonces, paramos el fuego y esperamos a que deje de burbujear. Ahora ya podemos usarlo. Cubrimos el tarro con el tapete y le ponemos las pinzas para remarcar más los pliegues. Poco a poco vamos vertiendo el isomalt. Llevad cuidado porque quema mucho. Si te está gustando el vídeo, te agradecería mucho que me dejaras un pequeño like. Y si te gustan los vídeos de repostería, te animo a que te suscribas al canal. Yo quería que se crearan una especie de manitas o pies sobre las que colocar después unos frutos rojos. Pero si este no es vuestro caso, simplemente tenéis que poner menos azúcar para que el recorrido de las gotas sea más corto y no dejar que llegue hasta el final. Mientras el isomalt se enfría, que tardará unos 20 minutos, voy a ir decorando la tarta. Como veis, ya la tengo cubierta de buttercream o crema de mantequilla. Si no lo habéis hecho antes, tenéis el proceso explicado con detalle en el tutorial de cómo montar una tarta fondant. Os dejo el enlace por aquí arriba a la derecha y abajo en la descripción del vídeo. Le estoy aplicando otra capa de buttercream de color rosa solo a la parte de abajo. Y después la voy alisando sin presionar mucho con un alisador flexible. Refrigeramos unos 30 minutos con colorante en polvo dorado y un poco de alcohol blanco tipo ron blanco, vodka, ginebra... Vamos a hacer pintura dorada. Cuando la mantequilla se haya endurecido, ya podemos pintarla. Al cabo de unos 20 o 30 minutos, ya podemos desmoldar el isomalt con cuidado. Un consejillo, es mejor que el isomalt, a pesar de que aguanta bastante mejor que el azúcar la humedad, que no lo metáis en el frigorífico. ¡Oh, qué preciosidad! ¡Me encanta! ¡Cocinillas! ¡Qué experimentos tan chulos estamos haciendo últimamente! ¿Os acordáis del encaje comestible? ¿No? Pues os dejo el enlace por aquí arriba, que os va a encantar. Si queréis, también podéis pintar el isomalt con la mezcla de antes y si queréis que sea de color en vez de transparente, podéis añadirle colorante en gel o en pasta antes de modelarlo, cuando aún está caliente. Y ahora ya solo nos queda decorar la tarta dando rienda suelta a nuestra imaginación. Yo esta vez opté por una combinación de frutos rojos y flores que cogí de mi propio jardín. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!